Qué triste es para mí saber que tú no estás Qué triste es para mí saber que no vendrás Qué triste es para mí cuando la sabes Comienzan a cantar en primavera Qué triste me siento en estos días Pensé que en primavera vendrías Haciendo realidad todos mis sueños De tus amaneceres seré el dueño Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mí huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera En las tardes de primavera Con tu sabor a primavera Divina estación de la divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera Primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera